Como buscándole en las palmeras, ando, ando muy perdido DJ Young en Radio Oasis, Rock and Pop Conecto un avión para buscarte, no se me escapaste Europa, Asia y el Oriente, donde en eso un secuestro al avión ¡Qué loca situación! Nos dirigimos hacia Cuba al revés Me quedo yo parado en paradero, en la playa y en el sur Mujeres Ron y las palmeras, me quieren empaucar Pero yo te extraño tanto, no te puedo olvidar Y yo tengo que encontrarte, encontrarte a ti Te extraño, te amo, yeah Ando buscándola en Japón, ando buscándola en Nueva York Ando buscándola en mi cajón Ando buscándola en Cancún, ando buscándola en Catmandú Ando buscándola en Honolulu Que extraño, te amo, yeah Llegando a Italia, la estación Por lo mío y la mujer, por los canales de Venecia La persecución, no me ha visto, no se ha enterado De mi desesperación, de repente esta cóndola se volvió Oasis Rock and Pop Mix Sessions Pobre y feo, pero antojado Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo Hoy sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere Que tengo la camisa negra y una pena que me duele Mal parece que solo me quedé Y fue pura todita tu mentira, que maldita Mala suerte la mía que aquel día te encontré Por beber del veneno, me alevo de tu amor Yo quedé moribundo y lleno de dolor Respire de ese humo amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste yo solo Tengo, tengo la camisa negra Porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Cama, 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 baby Que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto Tengo la camisa negra Porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Cama, 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 baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto Oasis, oasis, oasis es un rock and pop Llévame a la estación Espero que te vuelva a ver Ya no puedo evitar esta sensación de soledad Si así es como querés Yo me iré muy, muy lejos Si así es como lo ves Solamente te pido algo Déjame, déjame que te toque la piel Déjame, déjame que yo te pueda ver Déjame, déjame que te toque la piel Déjame, déjame que te toque otra vez Oasis, rock and pop, mix sessions Voy a ser tu mayordomo Y vos harás el rol Y vos harás el rol De señora bien O puedo ser tu violador La imaginación, la imaginación Y esta noche, todo lo puedes Te llevaré, hasta el extremo Te llevaré, abrázame Este es el juego De seducción Estoy muriéndome de sed Y es tu propia piel La que me hace mover Me hace mover Me hace mover Me hace mover En el extremo Oasis 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 Procampo 100.1 FM Oasis Oasis ¡Suscríbete al canal! 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 Don't get lonely now ¡Suscríbete al canal! 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 Y'all act like you've never seen a white person before Jaws all on the floor like Pam, like Tommy, just burst on the door They started whooping her ass, bursting before They first quit divorce, sewing her over furniture It's the return of the... Aw, wait, no wait, you're kidding He didn't just say what I think he did, did he? And Dr. Dre said Nothing, you idiots, Dr. Dre's dead, he's locked in my basement Feminist women love Eminem Chicka, 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 slim shady, I'm sick of him Look at him, walking around, grabbing his you-know-what Flipping the you-know-who Yeah, but he's so cute though Yeah, I probably got a couple of screws up in my head loose But no worse than what's going on in your parents' bedrooms Sometimes I wanna get on TV and just let loose But can't, but it's cool for Tom Green to hump a dead moose My bum is on your lips, my bum is on your lips And if I'm lucky, you might just give it a little kiss And that's the message that we deliver The little kids and expect them not to know what a woman's clitoris is Of course they're gonna know what an intercourse is By the time they hit fourth grade, they got the Discovery Channel Don't they? We ain't nothing but mammals Well, some of us cannibals who cut other people open like cantaloupe But if we can hump dead animals and antelopes Then there's no reason that a man and another man can't elope But if you feel like I feel, I got the antidote Women wave your pantyhose Sing the chorus and it goes I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady En la casa, en la calle y con amigos Oasis Mix Sessions L'unica cosa che c'è data di fare E' avere tempo da poter organizzare Tento organizzare e da dividere Impatti, cazzo, rullante La mia voce di basti, basti, me degli alti Per fare tanti, per far ballare il pubblico Sugli spalti E non m'annoio E no, che non m'annoio, non m'annoio Io no, che non m'annoio, non m'annoio No, che non m'annoio, no, che non m'annoio Tempo Cento nove battute al minuto Quando finisce forse ci sarà tesciuto La chiave è per capire questo genere di suono Che ha molto ricchi e posto in breve fra suono E liberare la tua parte migliore Chiudere gli occhi e finire bene il tuo cuore Che non c'è musica che vale di più Di quella musica che vuoi più dire tu E non mi stanco E no, che non mi stanco, non mi stanco Io no, che non mi stanco, non mi stanco, no, che non mi stanco, no, che non mi stanco Sono passate mille generazioni Da rocca, bille, banca e cappelloni I metallari, i paninari, i sorcini E ogni volta gli stessi casini Perché i ragazzi non ti fanno vedere Sono sfuggenti come le pantere Quando li cattura una definizione Il mondo è pronto a una nuova generazione E non mi stanco, 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 ¡Suscríbete al canal!